Hola mis chismosos y chismosas, ¿cómo están? Fíjense que estoy grabando hoy que es viernes 12 de enero y dije, voy a ver cuántos alcanzo a grabar para la semana que entra, que es cuando ya vamos a andar con George, ahí en Monterrey. Y dije, y mañana sábado grabo otros poquitos, pero ya me acordé que mañana tampoco voy a estar porque mañana nos toca ir a ver si traen a mi cuñado al hospital para que ya lo dejen internado y el domingo empezar con la medicación que le tienen que poner para estimular las células madres en todo su cuerpo. Entonces pues dije, pues ya voy a aprovechar para grabarles el chismecito de George de los domingos y platicarles cómo nos fue esta semana, que por poco las cosas se ponen peliagudas. ¿Por qué? Porque el día martes que nos tocó cita, porque fuimos el lunes y el martes. Ah sí, ya me acordé. El lunes fuimos porque nos dieron cita en radiología. ¿Se acuerdan que les dije que le iba a dar una radiación antes del trasplante? Entonces nos dieron cita para que nos dieran cita para el día 19, que es el trasplante. Y estuvimos todo el día, pasamos casi a la una de la tarde porque tienen demasiado trabajo ahí, o sea, están saturados. Y nos hicieron un espacio, se los juro que cuando fui a sacar la cita, la señorita me iba a dar cita hasta el 16. Y le habló al doctor y le dijo, no, tenemos que verlo antes, hazle un cupito ahí. Y ya nos dieron para el lunes. Y que nos dice el doctor que no tenían ya lugar para el 19 de enero. No era factible, no tenían cupo para hacerle la radiación, porque como ocupan 5 horas de radiación para los que van a tener trasplantes y tienen que ocupar, les quitan lugar a los otros pacientes que solamente van a recibir radiaciones así bien poquitas. Entonces dice que desacomodan todo y le quitan espacio para otras personas. Y nos dijeron que hasta el 2 de febrero. Y yo tronándome los dedos, como hasta el 2 de febrero, si ya tenemos listo el que traigan a mi cuñado el día sábado 13. Ya tenemos lo del departamento allá pagado, o sea, era mover todo, mover todo. Y entonces corrí a ver al doctor y le dije, doctor, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? No podemos mover las fechas porque sería mover todo. Ah, y al día siguiente, el martes, llevaban a mi cuñado. Le digo, o sea, tendríamos que cancelar ahorita hablar y cancelar a que traigan a mi cuñado mañana, que lo traigan el día 13, que ya nosotros no nos podamos venir al departamento, o sea, son muchas cosas. Entonces me dijo, lo voy a plantear con los otros médicos para que se haga de la manera habitual. Porque, ¿qué creen? O sea, no sé si nunca, pero no les daban radiación antes de hacerle el trasplante a los que tienen la enfermedad que tiene Jorge, que es la leucemia mieloide aguda. No lo hacían y lo quieren empezar a hacer este año. Porque en este tipo de trasplante existe un riesgo de entre el 5 y el 10% de rechazo. Entonces ellos piensan que haciéndoles radiación disminuye ese riesgo de rechazo. Pero el doctor dice, de tres años para atrás, los rechazos han sido muy pocos. O sea, no es una cifra que alarme para decir, no es que de 10 trasplantes 5 los rechazaron. O sea, no, no es algo alarmante. Pero sin embargo ellos lo querían hacer. Pero dice que como les están pasando a radiación, todos los que van a ser trasplantados para que les den radiación, se les juntó la gente ahí en radiología. Entonces, este, dijo, lo voy a plantear con mis compañeros para que se haga de la manera habitual. O sea, sin la radiación. Y ya este, al día siguiente que era martes, nos avisaba. Y sí, ya fuimos a la cita. Llevaron a, ah, no. Me esperé hasta las 3, 4 de la tarde para que me dijera. Porque dije, ¿y si no me habla? ¿Y mañana? ¿Cómo? ¿Mi cuñado? Y sí, me esperé. Y este, y ya hablé con él y me dijo, ya hablé con los doctores. Y sí se va a hacer como, como se había estado haciendo, sin la radiación. Entonces, mañana los esperamos aquí para los estudios de pretransplantes. Y bueno, ya el martes ya fuimos, llevaron a mi cuñado, ya le hicieron los exámenes pretransplantes a Jorge y a él. Ya liquidamos, gracias a Dios. Este, si no liquidábamos, no, no, no les podían hacer esos estudios. Porque todos esos estudios van dentro de, de ese pago. Y este, y bueno, pues ya le hicieron unos, unos estudios de anticuerpos a Jorge. Eso fue el martes. Y el miércoles que me habla el doctor. Que habían salido alterados los anticuerpos. Pues que habían salido positivos en algunas células. Y que teníamos que ir ayer jueves. Para que le hicieran otra vez los estudios de esos anticuerpos. De hecho, ya le habían hecho los estudios de anticuerpos contra su hermano. Y habían salido algunas alteraciones. Pero dijeron que no era nada de qué preocuparse. Pero yo creo que ahora con estos, sí se preocuparon. Y pues bueno, nos fuimos el día jueves. Nos dijo que nos presentáramos, que fuera otra vez en ayunas. Para hacerle nuevamente esos estudios. Y pues, ya no quise pararme tan temprano. Le dije, bueno, nada más son los estudios. Y le digo, nada más tienes que ir en ayunas. Le digo, pues ya nos vamos tardecito, ¿no? Y ya salimos de aquí de la casa a las nueve. Llegamos allá a las diez. Y todavía en lo que nos pasaron. Porque le pregunté a la señorita. Oiga, señorita, es que el doctor me dijo que me iba a dejar unas órdenes para estudios. Dice, no, no me dejó nada. Dice, pero ahorita le pregunto. Y pues ahí nos quedamos esperando. Y yo veía que ella, pues que ni se paraba. Pues ya tenía mucho trabajo. Y en eso que veo a uno de los doctores y que le hablo. Y le digo, oiga, es que el doctor Víctor nos iba a dar unas órdenes de estudios. Ah, permítame un momento. Y pues ya que van y ya pasó el doctor Víctor. Y ya nos habló y nos pasó. Y que no, que ya no le iban a hacer los estudios. Que le habían estado platicando con los otros doctores. Los más sabiondos, ¿verdad? Y habían decidido que mejor le iban a dar medicación. Para eliminar esos anticuerpos. Entonces, el día de ayer le pusieron medicación intravenosa. Estuvo casi dos horas ahí. Y con eso ya supuestamente tiene que quedar listo. Se eliminaron los anticuerpos que pueden ser los que rechace el trasplante. Y ya siguen las cosas como están. El día de mañana tenemos que ir a ver que ingresen a mi cuñado. Y el día domingo ya nos vamos para Monterrey. Algunos, a lo mejor los que saben que yo tengo perritos, han de decir, ¿y qué va a pasar con sus perrijos? ¿Qué va a pasar con ellos? Yo voy a estar viniendo. No les digo que, ay, no, pues que yo venga a la oportunidad de comer. No, aquí se va a quedar una familia que son conocidos de Jorge de añísimos. Les tenemos mucha confianza. Ellos se van a quedar aquí. Ellos fueron los que se quedaron cuando nos fuimos también para allá, para donde estuvimos. Y ellos se encargan de darle de comer a mis perrijos. Ya les dije cómo se les da de comer y todo lo que tienen que hacer. Vean, separarlos a todos, a Beto por allá, a la chiquilla, a Nacho por acá. Porque si no se pelean el Beto con el Memo. Y entonces ya tienen indicaciones. Ya estuvieron aquí esos tres, cuatro días en diciembre. Y ya les saben. Entonces, para los que a lo mejor se preguntaban qué iba a pasar con mis perrijos. Y pues bueno, yo voy a estar viniendo también para empezar a limpiar toda la casa para cuando regrese Jorge. Que tiene que estar la casa completamente estéril. El cuarto en donde va a estar. Y así están las cosas. Entonces, va a ser un fin de mes. Es porque es todo el mes de enero. Muy ajetreado. No sé cómo le voy a hacer para grabar videítos. Me tengo que tomar un tiempecito para hacerlo. Porque si no, pues ¿cómo le hago? Yo si no subo videos, yo no gano. De por sí, pues no gana uno mucho. Y si no subo, pues mucho menos monetizo. Entonces, yo me tengo que dar un tiempo para seguir subiéndoles chismecitos. O voy a seguir con las tandas. De alguna manera tenemos que sacar dinero. O sea, él ni siquiera va a poder estar trabajando. Es algo que le voy a preguntar a los doctores. Que les tengo que preguntar. Que si él estando aquí aislado en el cuarto. Porque él ahí es donde trabaja. Ahí tiene sus cosas. Si puede hacerlo. O si de plano no puede hacer absolutamente nada. Porque, o sea, yo puedo recibir los equipos. Que mucha gente es aquí. Fíjense cómo son aquí. Aquí en este rancho. Porque allá donde estábamos. Yo recibí equipos, trabajos y todos. Y aquí si no hablan con él. De verdad que no dejan las cosas. Oiga, es que está el muchacho acá arregla. No, no está. Pero qué desea. No, es que un celular. Pero quiero hablar con él así. Entonces, pues, iba a estar canijo. Entonces, preguntarle a los doctores. Que si en el tiempo que esté recuperándose. Él pueda trabajar. Y no porque yo diga. Ay, lo quiero hacer que trabaje. Sino porque él también quiere. De hecho, me dijo. ¿Me puedo llevar a unas compus. Para hacer algunos trabajos de liberación? Le digo. Jorge, yo la verdad no creo que tengas ni ganas. De hacer nada. Porque tenemos a un muchacho. Que es conocido de él. Que por cierto, es el que se va a quedar aquí. Él ya tiene como dos o tres años. Que le dio cáncer de estómago. Y ahí le han estado haciendo las quimias esas fuertes. Y dice que de verdad que no le dan ganas. De nada. Ni de pararse con las quimias. Ay, no. Este. Entonces, este. Le dije. No creo que tengas ganas de hacer nada. Lo mejor es que descanses, ¿no? Los días que vas a estar allá. Pero pues él dice. Es que yo no estoy acostumbrado a estar sin hacer nada. No me gusta estar acostado. Oye. Entonces, este. No creo que aguante mucho tiempo. Este. Acostado sin hacer nada. Y entonces va a querer hacer cosas. Y yo quiero que los doctores le digan. O sea. Si, si puedes o no. No puedes. Porque uno le dice. Y no hace caso. Necesita que los médicos le digan. Para que él haga caso. Pero bueno. Este. Yo veré cómo le hago para subir los chismes. Y para mantenerlos al tanto de lo que está pasando con él. Primeramente, Dios. Le pido a la Virgencita. A todos los santos. Al universo. Que. Que todo salga bien. Que el trasplante. Este. Pegue. No quiero que le pase nada. La verdad es que sí me da miedo el pensar en que pueda rechazar el trasplante. Porque eso significaría. La muerte. Aunque se oiga feo. Pero. Si él rechaza el trasplante. Se puede morir. Les pido de corazón. Que nos mantengan en sus oraciones. Yo sé que las oraciones son muy poderosas. Les pido de corazón. Que nos mantengan. A él. Sobre todo. De sus oraciones. De que todo salga bien. Y de que. No rechace el trasplante. Y bueno. Nada más les quería platicar. ¿Verdad? Mantenerlos informados. Y los voy a seguir manteniendo al tanto. Este. A todas las personas que se preocupan. Y que han estado al pendiente de todo esto. Muchas gracias. Y este. Y los quiero mucho. Y los quiero ver triunfar. Y no los quiero ver en mis chismecitos. No. Gracias.